Hacemos un sofrito y echamos la cebolla con los ajos y reposamos A continuación, echaremos los pimientos A continuación, echaremos el tomate A continuación, echaremos el tomate A continuación, lo cojaremos y lo trituraremos En la olla le haremos el preparado de marisco Cogemos y echamos la carne La sofreímos Le echamos un poquito de sal Y seguimos sofriendo Una vez sofrito, echaremos el potón Que también lo sofreiremos un rato Cuando no esté sofrito, echaremos el vino Y quemaremos el arco A continuación, echaremos el sofrito Lo mezclaremos muy bien con la carne y el potón A continuación, incorporaremos el caldo El caldo caliente Por cada taza de arroz, dos de caldo A continuación, echaremos el color A continuación, echaremos el colorante alimentario A continuación, echaremos el colorante alimentario Lo iré moviendo De vez en cuando De vez en cuando Lo iré moviendo Y le incorporaremos Gamba troceada Y le incorporaremos Como se lo atacamos Nono Eso es Lo Lo Es Lo 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 A ver que cada vez ya está más hecha, ya lo tenemos hecha, y ahora lo vamos a decorar con unas cuantas gambas y medillones. Y aquí tenemos el arroz meduso de marrón, y aquí tenemos el arroz meduso de marrón con hulisco y pollo.